Buenas tardes. Francisco Gento, Mari, directivos del Real Madrid, veteranos del Real Madrid, miembros de Peñas, patronos, queridos amigos. Bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. El estadio que aprendió a creer que no hay conquista imposible para este club gracias a hombres como Paco Gento. Paco Gento representa los valores esenciales que han configurado la leyenda de la mayor institución deportiva del mundo. Paco Gento llegó a esta casa siendo un chaval y con su calidad, con su inmenso trabajo y con su humildad, se convirtió en uno de los futbolistas más impresionantes de la historia del fútbol y en un gigante para todos los que amamos este deporte. El madridismo ahora, perdón, el madridismo adora a Paco Gento porque simboliza buena parte de la grandeza del Real Madrid. Paco Gento forma parte de este escudo y de esta camiseta y así lo será eternamente. Fue un futbolista excepcional, fue un jugador asombroso y su colección de títulos son la prueba de que estamos ante un futbolista único. Estamos ante el único jugador de la historia que posee seis Copas de Europa. Paco Gento tiene más Copas de Europa que todos los equipos que han jugado esta competición, salvo su Real Madrid y el histórico Milán. Pero además es el jugador que más ligas ha ganado en la historia de la competición española. Gento es el único que ha ganado doce ligas. Su velocidad vertiginosa, su capacidad para detenerse con la pelota en plena carrera, su pegada y su talento enamoraron a millones de seguidores para siempre. Como os decía, su palmarés es un prodigio. Seis Copas de Europa, doce ligas, dos Copas de España, una Copa Intercontinental, dos Copas Latinas y una pequeña Copa del Mundo. En total, Paco Gento jugó 601 partidos con la camiseta del Real Madrid durante 18 temporadas, consiguiendo 182 goles. Y fue 44 veces internacional con España. Por eso, hoy los madridistas de todo el mundo nos volvemos a sentir orgullosos por su nuevo gesto. Paco Gento quiere vincular y unir a partir de hoy todos sus recuerdos y toda su memoria a la leyenda colectiva del Real Madrid. Gracias, querido Paco Gento. Gracias por tu generosidad y por ser símbolo de nuestros valores. Gracias por dejarnos compartir parte de tu vida con todos los madridistas que te queremos y que te tenemos como ejemplo de lo que debe significar el Real Madrid. Y hoy más que nunca, ese ejemplo nos muestra el camino. El camino de la humildad, de la entrega, del respeto, del sacrificio, de la unión del equipo y de la fuerza total que nos aporta una afición que jamás se rinde. Y así lo vamos a hacer. El pasado 19 de diciembre anuncié que esta Junta Directiva iba a proponer en la próxima Asamblea de Socios Compromisarios el nombramiento de Paco Gento como presidente de honor de nuestro club. Un nombramiento que hace justicia a su inmensa pasión por el Real Madrid y a su gran legado como futbolista. Querido Paco Gento, este nuevo gesto tuyo de compartir tu trayectoria y tu historia con todos los que amamos el fútbol es un ejemplo más de tu compromiso y de tu entrega a tu querido Real Madrid. El madridismo te lo agradecerá siempre porque tú formas parte de lo mejor de su memoria. Muchas gracias.